Te pienso más de lo normal en estos días Me acaba la melancolía Yo sigo sin ti Tú sabes bien que tú eres el alma mía Vivo contando los días Porque estés aquí No paro de pensarte, tú no sales ni un segundo de mi mente Y en estos días justo cuando más extraño Tú no estás presente Quiero tenerte otra vez Porque no aguanto un día más sin tus besos No voy a perderte Aún no me cuadras de final Yo no lo acepto Faltaron palabras por decir Y más besos por entregar Muchas noches de pasión Aún no ha llegado el final Yo siento que nuestra historia continúa Si te hablaron mal de mí No me quisiste escuchar Juro que nada fue así No me dejes de explicar Te fuiste lejos Y eso me tortura Extraño tus besos Tu piel, tus caricias Cielo, extraño todo beso Esa noche es cuando lo hacíamos en exceso Quiero tenerte Quiero tenerte otra vez Porque no aguanto un día más sin tus besos No voy a perderte No me cuadras de final No, yo no me acepto No, yo no tengo